Y bueno, sal de tu zona de confort. Esa es la frase que me respito todos los días desde que comencé este proyecto. Soy Raquel Canas en Instagram y es una de las fundadoras del blog de moda y asilo de vida, OurFavoriteStyle.com. Les quiero contar un poquito de mi historia sobre cómo he emprendido. Recuerdo que desde pequeña me gustaba ver las revistas que compraba mi mamá y tratar de replicar dentro de lo que podía los looks de las celebridades. Entonces fue así como yo me fui dando cuenta de mi pasión por la moda. Cuando yo salí del colegio, las carreras por las cuales yo podía optar eran carreras bien tradicionales. Me gradué hace mucho tiempo y siempre eran carreras como arquitectura, psicología, medicina. Nada era tan específico como lo hay hoy en día. Ahora hay un montón de carreras que son bastante más enfocadas a ciertos gustos. Y la única carrera por la cual yo podía optar en ese momento relacionada con moda era diseño de modas. Pero la verdad yo no me sentía tan cómoda diseñando. No me guste dibujar y no sé. Era algo con lo cual creo que no me iba a sentir cómoda. Así que opté por una de esas carreras tradicionales, la cual fue Ciencias Jurídicas. Como ustedes saben, los abogados son súper cuadrados para su vestimenta. Blanco, negro, gris, color kaki, tal vez es el color más fuerte en el atuendo de un abogado, por la misma seriedad que la carrera conlleva. Esa parte, sí me gustaba mi carrera ser abogado, pero esa parte es la que no me tenía muy contenta. Pero traté de verle el lado positivo a esto y trataba de divertirme al momento de crear mis looks como abogado, agregando ciertos accesorios que lo hicieran ver un poquito más fashion, sin quitarle la seriedad que esta carrera, que esta profesión lleva. Con el paso del tiempo conocí a mi compañera de blog, María José, y para contarles un poquito más de mí, yo soy, me encanta el fútbol y siempre nos reuníamos con mis amigos a ver la Liga Española de Fútbol. Y fue ahí donde conocí a María José y siempre después de cada partido nos juntábamos y nos quedábamos platicando de algo relacionado con moda. Bueno, todo esto fue más o menos a finales del 2010. Y yo, donde incluso los blogs de modas en el mundo apenas comenzaban a despuntar. Yo comencé siguiendo algunos de ellos, como el blog de Blonde Salad de Kera Ferragni, que es ahorita la top blogger mundial, Lovely Pepa, también todas esas bloggers comenzaban a despuntar en el mundo. Y me gustaba muchísimo cómo ellas incluían la moda en su día a día. O sea, se ponía una camisa blanca y un jeans y tal vez le agregaban un pañuelo. Y eso se veía bastante real. Esa parte me gustó muchísimo de los blogs. Y entre plática y plática con María José, dijimos, bueno, ¿por qué no crear un blog de moda? Un blog de moda aquí en El Salvador, propiamente dicho. Hacerlo con fotos profesionales, con contenido bonito, para poder contar nuestra pasión. Y fue así como empezamos con este sueño. Y empezamos pues a ver la temática, a ver el diseño, a ver cómo iba a ser el logo, cómo se iba a llamar el blog. Y todo eso tomó más o menos de cinco a seis meses. Y incluso ahí tomó su aparición el tercer integrante del blog que mi esposo guíe. Él nos ayudó bastante en la parte del diseño del blog, de ver cómo la plataforma funcionaba, de cómo se iba a ver más bien la interfaz del blog, cómo íbamos a poner los artículos, para que no se moviera la foto, para que la foto quedara centrada y todo eso. Cuando por fin, en octubre del 2011, en agosto, perdón, del 2011, nace el blog Our Favorite Style, con la única finalidad de sacar nuestra pasión por la moda y comunicarnos con las mujeres reales a través de esta plataforma. Y también apoyar el diseño nacional. Y esto, yo todo esto lo hice siendo abogado. Entonces, me servía bastante como una ventanita, como una terapia para yo sacar este deseo reprimido que tenía por la moda. Entonces, me sirvió un montón poderme conectar de esta manera con todas las mujeres y darles tips de moda para su día a día, haciendo lo que quisieran ser. Arquitectos, secretarias, madres de familia. Entonces, siempre, quiera que no, la moda es algo que a la mujer siempre le va a apasionar. Siempre nos queremos ver bonitas. Eso eleva un poquito nuestra autoestima. Y eso está súper bien. Luego, con el paso del tiempo, bueno, desde el día uno del blog, yo siempre le puse todo mi corazón a este proyecto. Le hablaba a mis seguidores como que si me siguieran un millón de personas, cuando realmente tal vez eran unas cuantas. Recuerdo que comenzamos tomando las fotos con una camarita súper pequeña, aquí les voy a ir mostrando. Esa fue la primera publicación. Comenzamos a tomar fotos con una camarita pequeña, que no tenía mucha resolución. Tomábamos las fotos en la terraza de mi apartamento. Mi esposo es el que comenzó tomándomelas. Y teníamos como que empezar a pelear. Yo quería presentarles siempre a mis seguidores cosas que se vieran bonitas, se vieran un poco más aspiracionales. Pero, ¿qué pasaba? Siempre se me hacía verde la pared, no sé por qué. Entonces, obviamente, bueno, porque la cámara no era muy profesional. Entonces, nos tocó aprender, ninguno de los dos sabíamos nada de programas de edición de fotografía, y nos tocó aprender Photoshop. Entonces, para que se vieran las fotos un poquito más bonitas, tal vez ver cómo le podíamos quitar ese tono verde, ese tono amarillo, emparejar un poquito las sombras y todo. Bueno, la cosa es que después nos tocó aprender esta herramienta, y después decidimos, al poco tiempo, invertir en nuestra primera cámara profesional, donde la cosa mejoró increíblemente. Ahí las fotos ya se veían un poquito más profesionales, el contenido más lindo y más limpio. Luego, para ayudarme a conocer un poquito más, hay más fotos, para darme a conocer un poquito más, y que la gente empezara a seguirme y a meterse al blog, todo eso todavía no tenía ni Instagram. Entonces, me suscribí a la página de lookbook.nu, donde me pareció una plataforma perfecta para poder replicar los looks que ponía en el blog, también anunciarlos en esta página, y invitar a mis seguidores, a los seguidores de esta plataforma, a que se metieran al blog y vieran más sobre ese look, se informaran más de qué marca es el vestido, la cartera, etc. En esta plataforma ya empezaban la gente a utilizar el famoso follow y también los likes, que en ese caso se llamaban hypes. En esta plataforma también fue donde las personas se empezaron a acercar a mí, y me empezaron a preguntar que qué bonita es esa ropa, que qué bonito es ese lugar, que qué bonito se ve la foto, que de dónde era yo. Y entonces ahí me decían que, yo les decía que era El Salvador, obviamente, y de verdad que a veces me decían, bueno, yo no sabía que en El Salvador había tiendas de ropa, no sabía que había nada, de verdad que muchas veces en otros países nos tienen, como que no hay nada en El Salvador, y la verdad es que sí lo hay, y hay lugares lindísimos. Y eso le añadía un poquito más de pasión a esto, porque también podía dar a conocer un poquito, o más bien lo lindo que hay en nuestro país, que hay buenos diseñadores, que hay playas espectaculares, que hay todo, tenemos pues acá. Y luego de eso, pasó un poquito el tiempo, y, perdón, y luego de que me suscribí a esta página, como saben, todo un nuevo proyecto en El Salvador, no conocían mucho aquí en El Salvador lo que es la palabra blogger, o lo que es más bien un blogger. Entonces, me acuerdo que al principio decíamos que éramos de un país del trópico, para comenzar a acumular seguidores de otros países, y luego poder contar que nosotros éramos de El Salvador. El blog nunca nació con fines económicos, con fines de lucrarnos, sino que simplemente por una pasión, como un hobby. Pero llegó un momento, siempre yo utilizaba mis looks de mi closet, entonces, con esto yo trataba también de repetir ropa para sacar la funcionalidad de la prenda, y llegó un determinado momento donde yo, o sea, ya mi closet ya estaba, todo el mundo lo conocía, y como este blog empezó, literalmente sin cero presupuesto, entonces no podía estar como comprando ropa todo el tiempo. Lo que empecé a hacer fue presentarle mi proyecto a tiendas, a marcas, para que me ayudaran a patrocinar ropa, no me importaban si me la prestaban, y yo luego se la devolvía, no era la intención como que ganar algo, sino que darle a mis seguidores siempre lo mejor. Entonces, ahí fue donde empezó a, como que la parte difícil, el primer golpecito, digámoslo así, donde yo al momento de tocar esas puertas, muchísimas, muchísimas marcas y tiendas, me dijeron que no, o sea, que no, que no entendía lo que yo hacía, que si era una modelo, que si era una revista digital, que en ese momento no les interesaba. No comprendían el concepto, y me tocó hacerle un poquito de hermana mayor, y sentarme con ellos, romper el hielo, y contarles que era un blog desde cero. Es una plataforma, es aquí, es allá, para tratar de convencerlos, pero muchos dijeron completamente que no. Pero, como el que Persever alcanza, nunca me rendí, esto no me hizo retroceder, y quise seguir luchando hasta poder lograrlo. Luego le presenté mi propuesta a un importante almacén de acá del país, y bingo, me dicen que sí, aprueba mi propuesta, y es de verdad que es una empresa a la que le estoy siempre eternamente agradecida, por haber creído en mí, cuando de verdad nadie lo hacía. Y todo esto, ¿por qué pasó? Porque yo jamás quité, como dicen por ahí, el dedo del renglón, yo siempre traté de luchar, y de hacerlo todo, y no desanimarme nunca. Luego de esto, he usado un poquito más de fotos del lookbook. Otro de los tips que yo siempre trato de comunicarle a las personas es que tenemos que creer en nuestros sueños. Luego la gente poco a poco se comenzó a meter más al blog, a interactuar más con nosotros, y lo que implicaba para mí en tener un compromiso aún mayor con mis seguidores, a darle un mejor contenido, a hacer las cosas cada vez mejor y mejor. Entonces, después, al ratito del tiempo, me voy dando cuenta de una aplicación que de verdad me enamoró desde el primer momento. Esa aplicación, no sé si alguien... ¿Me ayuda a decir quién es? ¿Cuál es? Sí, Instagram. Instagram, luego, o sea, desde que vi esa aplicación, yo de verdad que me enamoré de ella. Me encantó de la manera, la inmediatez, en la cual podíamos contarle al mundo a través de una foto muchas cosas. A través de una foto se pueden contar una historia completa. Entonces, también me servía bastante esta plataforma o esta aplicación para anunciar mis posts del blog y que la gente se metiera más a verlos al blog y también para contar situaciones de mi día a día que tal vez no había tanto tiempo de una producción completa que requiere tal vez un blog. Entonces, a raíz de él, en el Instagram tampoco existía, Instagram no existía tanto, o sea, no había mucha interacción aquí en El Salvador, apenas comenzaba la aplicación y también podemos ver, ahí ven, que en enero del 2012 publiqué mi primera foto que fue esta foto de la derecha, bueno, izquierda de ustedes, mi primera foto en esta aplicación y como les digo, me encantó. Al principio lo que yo hacía era, me daban poco, después de esa foto, casi todas las fotos eran de acá para abajo porque me daba un poquito de pena todavía como voy a mostrar mi rostro, ¿verdad? Entonces, poco a poco muchísimas otras cuentas importantes de Instagram empezaron a repostear mis fotos, mis looks, como la, incluso la misma, la misma página lookbook.nu tenía una cuenta en Instagram, me reposteaban mis fotos, entonces fue así como empecé a crecer mi comunidad, como a crecer mis seguidores. Luego de eso también, a raíz del blog, a raíz del Instagram también, pude comenzar a hacer relaciones con diferentes bloggers de la región y de Latinoamérica, incluso, pues del mundo entero, que es el networking, o sea, tratar de encontrar aquellas personas con las cuales podemos llegar a crecer juntos y de la mano. Y también conocí, pues, a muchas personas súper importantes en el mundo de la moda, como es, ellas son algunas amigas bloggers, como es Olivia Palermo, a la misma Kiera Ferragni, luego estableé una relación muy bonita con Sara Galindo, que es editora, ex editora de El Magazine México, entonces todo eso me sirvió para ir creciendo, ir conociendo, ir incluso aprendiendo de todas estas personas. Con el tiempo de todo esto, exactamente, todo eso había pasado ya tres años, nada salió de la noche de la mañana, todo empezó de cero, no me rendía en el año uno, no me rendía en el año dos y mucho menos en el tres, por el tres ya como que eso comenzó a despuntar. Y empecé a viajar por toda Centroamérica, incluso el blog en el 2014 fue nombrado blog embajador del Salvador para el Miami Fashion Week, que fue de verdad un nombramiento que nos llenó de alegría, que al fin, por fin empezamos a ver los frutos de todo el esfuerzo de tres años atrás. Y todo esto se comenzó a dar cuando, exactamente, cuando me di cuenta que estaba embarazada. Y como dicen por ahí, todos los niños traen una torta bajo el brazo y Diego la traía enorme. Entonces, también, no solamente viajé por toda Centroamérica, sino que también tuve la oportunidad de cumplir otro sueño, de asistir por primera vez al, ahí fueron algunos lugares, que fui embarazada en muchos de ellos. Luego tuve la oportunidad de, en septiembre de ese año, asistir por primera vez al New York Fashion Week. De verdad que para mí llegar a Lincoln Center y de verdad que por primera vez pararme enfrente de él y decir, al fin estoy haciendo lo que muchas otras han hecho, lo que muchas otras a las que yo seguía están haciendo en ese momento, ahora estoy yo a punto de vivir esa experiencia. Y todo se hizo, pues, a base de un gran esfuerzo y nunca, nunca desanimándome. Ahí vemos algunas imágenes. Luego de esto, otra de las, de mis tips para emprender es definitivamente buscar tu talento. Todo, yo soy fiel creyente que todas las personas tenemos un talento. Recuerdo que en mi trabajo de abogado había a varias personas que se me acercaban y me decían, Raquel, tengo, tengo, tal vez mi salario solo me alcanza para cubrir las necesidades básicas de mi familia, mis hijos poco a poco están creciendo y exigen más cosas o el colegio me exigen más cosas y no sé cómo hacer. Yo les decía, ok, busca tu talento. Todos tenemos un talento. Si a ti te gusta vender postres, saliendo del trabajo te vas a comprar todos los ingredientes, en la noche los horneas, el día siguiente, en la mañana los empacadas en una bolsita bonita, atractiva, para que la gente te lo quiera comprar y quien quita y luego puedas poner tu pastelería. Todos tenemos siempre que comenzar para emprender, a veces trabajando para alguien más, porque así es, para mientras podemos emprender solos siempre. No es malo, pero también sé que todos tenemos un talento del cual podemos valernos para poder emprender. Entonces, y no es nada fácil, yo hacía todo lo que hacía en el blog lo hacía de manera, junto con mi carrera de abogado. Recuerdo que muchísimas veces me tocaba en las horas de almuerzo ir a tomar fotos o en alguna reunión, cambiarme en el carro con el súper calor, aunque pusiera el aire, de verdad que el carro está hecho de metal y el calor del mediodía, aquí nadie me va a dejar mentir, es terrible aquí en El Salvador. Entonces me tocaba cambiarme ahí, salí corriendo luego de reunión y todo, ¿por qué? Porque yo siempre creí en este proyecto. Luego, ya cuando nació Diego, cuando Diego nació, tomé la decisión más difícil de mi vida, pero a la vez la más acertada. Decidí renunciar de mi trabajo de abogado para dedicarme a mi hijo y a la vez dedicarme al blog. ¿Por qué? porque el blog tal vez ya comenzaba a ser mi pequeña empresa y me permitía hacer mis propios horarios en los cuales yo podía estar muchísimo más tiempo con Diego. El blog es una plataforma que me ha visto crecer y evolucionar. Como mujer, me ha visto ser madre, me ha visto ser esposa y me ha visto también que yo siempre le doy un valor muy importante a la familia. Yo estoy segura que una familia unida puede cambiar el mundo entero. Yo tengo la bendición de tener, gracias a Dios, tener a mi familia trabajando conmigo dentro del blog, ya que una vez nació Diego, traté de enfocarlo más a, sí, siempre temas de moda, pero también temas relacionados con la familia y con la vida de madre. ¿Por qué? Porque siempre me gustó hablarle a mis seguidoras de la realidad de las cosas, de la realidad de una mujer, siempre incluyendo moda en sus vidas. Pero, como todo trabajo, incluso que fuera mi propio trabajo que yo hiciera mis horarios, siempre tenía muchos sacrificios que hacer. En uno de ellos, bueno, no digamos los desvelos, no digamos que siempre andaba en carreras para tratar de estar contigo a la hora que se despertara, cuando se dormía, yo seguía trabajando. Uno de los sacrificios que más me cuesta hasta la fecha es viajar. Como mujer me encanta, como empresaria me encanta viajar, conocer a gente, me sirven bastante los viajes para poder darle un contenido diferente a mis seguidores, pero como mamá eso me hace a la fecha pedazos. Quienes me conocen van a saber que cada vez que voy de viaje, aunque sea un día, yo soy tal vez muy exagerada, no sé, pero yo voy casi que llorando en el avión porque dejo a Diego un día. Dios mío, ya soy yo misma, digo, no hay que ser tan exagerado, pero eso pasa. Pero, ¿por qué lo hago? Porque quiero que mi hijo tenga un ejemplo de una mamá luchadora, de una mamá que le pone el corazón a lo que hace para cuando él crezca y comience a trabajar, le ponga el corazón a todo lo que haga. Luego de esto, también a raíz del blog, pude, hay un par de fotos con la familia, luego con el blog, a raíz del blog, he podido asistir a muchísimos eventos de moda internacional, siempre haciéndolo usando ropa de diseñadores salvadoreños y latinoamericanos. De hecho, hace algún tiempo, una de las revistas más importantes de moda a nivel mundial, Elle Magazine, la versión del Reino Unido, me incluyó dentro de la lista de los mejores vestidos en el street style del Mercedes Dance Fashion Week de Nueva York y lo hizo, lo hizo yo portando un diseño salvadoreño, de una diseñadora salvadoreña, en este caso fue el diseño de Moni Carguedas y lo decía ahí con todas sus letras en la revista, que era una salvadoreña usando una prenda de una diseñadora salvadoreña. También eso me llenó de un gran orgullo. Así vinieron más y más revistas, incluso la revista que todo el mundo se asegura que si le gusta la moda la aman también, Vogue, vino también Glamour y muchísimas otras revistas internacionales que me incluían dentro de su street style. También, otra de las cosas que he podido lograr con el blog es salir de la portada de una de las revistas más importantes del Salvador en revista Hola. También la revista ella me incluyó este año dentro de la lista de las 50 mujeres más influyentes del Salvador en su edición 50 de aniversario. Y recientemente también fui nombrada embajadora de marca país en el rubro moda para el nombramiento hecho por el gobierno del Salvador. Y eso de verdad que me llena de un orgullo que no les puedo explicar porque a raíz del blog me gusta no solamente qué linda la foto qué linda la familia qué lindo qué lindo el momento el atardecer que subió no, sino que también imprimirle que en el Salvador hay cosas enormes que hacer no todo es negativo sino que hay muchísimas cosas positivas también. Como en toda empresa como en todo negocio hay también momentos malos momentos buenos gente a la que no le va a gustar tu trabajo gente los haters que dicen por ahí pero otro de mis tips para emprender es enfocarte en tu en tu en tu meta enfocarte en tu trabajo y taparnos las orejas y no y no hacer caso a críticas destructivas si hay las críticas constructivas que son críticas que nos hacen personas que yo estoy seguro que las hacen con todo el cariño del mundo pero si es una crítica destructiva lo único que va a hacer es desviarnos del camino y tratar de de no que no logremos lo que estamos buscando pero que he aprendido yo de todo esto de todo este tiempo o si me preguntan a ustedes que he aprendido a emprender que tips de emprendimiento me ha dado todo este tiempo pues el primero con el que comencé sal de tu zona de confort luego crear un networking con las personas que creas que puedan con las cuales creas que puedes crecer juntas luego también creer en tus sueños con todo el corazón del mundo y una creo que la más importante de todas es ser completamente agradecidas con aquellas personas que creyeron en nosotros cuando absolutamente no éramos nadie cuando tal vez no éramos grandes como lo hacemos ahora y en especial yo le doy gracias a Dios pues de poder incluir a mi familia en este sueño así que muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos a la próxima a la próxima